Vamos de inmediato con las informaciones más importantes, recordamos hoy es día miércoles 6 de enero 2016, le saluda Carlos Alonso. En Venezuela fue instalada finalmente la nueva Asamblea Nacional sin la representación de mujeres en la Junta Directiva, con diferencias por la no aplicación del reglamento de interior y debate que originó el abandono de la bancada de la patria de esta sesión y con el desafío de la oposición sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos el informe, tenemos todos los detalles con nuestra corresponsal desde Caracas, Madelen García. Se prepararon para asumir, es el nuevo escenario de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora. Una mayoría de la mesa de la unidad que encabeza primero justicia, con más cantidad de diputados, sin embargo no presidió el Parlamento. Nunca entendimos esa excepción, pero bueno, al final de cuentas se hizo un acuerdo de acción democrática, voluntad popular, un nuevo tiempo, es decir, Henry Ramos, Manuel Rosales y Leopoldo López, se pusieron de acuerdo y decidieron que el presidente, a través de una votación, además absolutamente democrática, que el presidente va a ser Henry Ramos Alup. La oposición más radical se impuso. ¿Y ahora usted no debería ser el presidente de la Asamblea? Bueno, los tiempos de Dios son perfectos, ya vendrá. Jaquemate al gobierno, pareciera que es una de las apuestas principales de los más radicales. Si el gobierno incumple la constitución, si el gobierno se pone al margen de un proceso de cambio que lo decretó el pueblo venezolano, el pueblo tiene derecho a buscar sus propios causas. Una posición que por ahora podría esperar para la tolda amarilla. Se ventilan diferencias. Mira, yo no creo en esas declaraciones que establecen que hay que sacar al gobierno en un día, en dos, en tres meses o en lo que sea, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que dar un margen, un margen de trabajo en conjunto en la Asamblea Nacional. Los invitados internacionales de la oposición llegaron. Pastrana, expresidente de Colombia, fue uno de ellos. Y no podía faltar el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. En el hemiciclo llegó el cambio. Quitaron el cuadro del comandante Chávez y también el de Simón Bolívar. ¡Vengan bien! Esa supuesta apertura de puertas a los medios de comunicación contrasta con frases como esta. Todo respeto no le voy a responder. Usted tiene libertad de preguntar lo que quiera y yo tengo libertad de responderle o no. Ciertamente. Yo la estoy tratando con mucho respeto y usted sabe que a lo personal le tengo mucho aprecio y hasta la compadezco por trabajar en televisión. Todo comenzó a prepararse para la instalación. El tema de discordia, la suspensión por parte de la sala electoral de cuatro diputados. Tres de ellos de la oposición que insistía en juramentarlos. Cualquier cosa que se haga con la participación de esa persona comenzará con carácter irrito, de ilegitimidad. El debate inició informalmente. No puede ser juramentado el día de hoy. No, a que la sección transcurra normalmente que yo creo que va a ser. Y un choque de mano daba el mensaje de un pacto para un comienzo en paz, con tolerancia y respeto. No duró mucho. El presidente accidental del parlamento, quien llevó el debate de la instalación, fue irrespetado en su condición de la tercera edad. Su tono, pausado por los años, generó burla. Así fueron juramentados la junta directiva, sin representación de mujeres, y los nuevos diputados, sin la constitución en la mano, en la bancada opositora. Hay que pedir perdón por lo que no hicimos, para que el día de hoy sea la representación de quienes entregaron al... La bancada de la patria protestó por violarse el reglamento de interior y debate. Saltaron los diputados opositores del movimiento estudiantil. Fue un momento de violencia. Los socialistas se retiraron. En la instalación, él puede convocar como presidente a una sesión extraordinaria hoy mismo, pero prefirió violar el reglamento y darle el derecho a palabra donde no cabe derecho a palabra. ¿Ustedes están retirando en este momento? Sí, porque están violando ellos el reglamento y nosotros no vamos a convalidar ninguna irregularidad. La oposición puso tiempo a la salida del gobierno. Seis meses. Buscarnos todos, dentro del rato de seis meses, a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la representación de mujeres. Y en Venezuela dicen deseos no preñan. Para este miércoles fue convocada la segunda sesión del Parlamento. Allí decidirán la conformación de las comisiones y también la juramentación o no de los diputados impugnados. Mandelín García, Telesur, Caracas, Venezuela.